¿Cómo se viene el año 2012 según el horóscopo chino flaco? Porque no hay chino flaco. ¿Has visto el chino flaco? Ahí va a ocurrir el comando. Ahí va a ocurrir el chino tampoco. Ya, pero partamos contando cómo fue o cómo termina el 2012. Porque hay que entender que el horóscopo chino no termina el 31 de ahí. ¿Este es el año de qué? Este es el año del dragón de agua. ¿Qué termina? Mira, vamos a contar una cosa como para que la gente entienda. Se fue el año. En el horóscopo chino existen 12 animales. De los 12 animales existen 5 elementos. Que es el agua, que es la tierra, que es el metal, que es el fuego y que es la madera. Por lo tanto, cada 2 años se repite el mismo elemento. Venimos de dragón de agua y ahora vamos a entrar a serpiente de agua. Eso es súper importante porque estos 5 elementos van cada 2 años juntándose. Claro. ¿Ya? Entonces la mitología dice que Buda llamó a los animales en la medida de la llegada y cómo le llamaba. ¿Cuál fue el primero? En la rata. Muy bien. Porque venía ría del lobo de no sé quién de un búfano. Muy bien que la primera palabra. Sí, la rata. Bueno, pero contemos un poco cómo ha sido el año del dragón de la agua. Comentemos, comentemos sobre el dragón de agua. El marcado tiene sus características específicas con respecto a la llegada hacia Buda. Pero ya yo me digo que ya no quiero seguir instruyéndolo. Pero ¿por qué este año o por qué este año ha sido un año tan intenso, como hemos comentado, un año tan rápido, de muchas enfermedades, de muchas situaciones sorpresivas? Es súper importante entenderlo a través del horóscopo chico. El dragón es el único animal mitológico que tiene el horóscopo chico. Es el único que no existe. Que no es animal. ¿Has visto un dragón? No. ¿Tú? Un chino gordo de dragón. Yo tuve una pareja, fíjate, que... Que tenía aliento de dragón. El dragón es un animal que no existe. Por lo tanto, se le teme un poco a los años de dragón. Y que ha sido años importantes, como fue el 2000 y ahora vamos al 2012. Porque el dragón no tiene una base. Nosotros no conocemos cómo se maneja a nivel de tierra. ¿O cómo es la personalidad de un dragón? O sea, claro, nosotros tenemos más o menos una idea hoy día con bases de estudios como es. Pero no es, digamos, como se... Eso es lo que justificaría que el año 2012 haya sido tan complicado. Eso justifica que el año 2012 ha sido un año sorpresivo. Eso es súper importante entenderlo. ¿Por qué cuento esto? Porque ahora nos vamos a la serpiente de agua. La bicha.